Cerca de 2.000 trabajadores del CITATIR se reunieron para elegir nuevo comité. Este martes se realizó la Asamblea Electoral de la Sección 8 del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, el CITATIR, en el Salón Grand Forum de la Ciudad de México. Ahí, el nuevo comité de la planilla amarilla tomó protesta para el nuevo periodo comprendido entre el 14 de agosto del presente a la misma fecha del 2016. El secretario general, Gustavo Noé Ríos, presentó el informe de su gestión 2008-2012 y en su discurso aprovechó para agradecer el apoyo recibido de las empresas que conforman dicha sección. Al ingeniero Julio Divela, don Julio Divela, con quien estamos construyendo una relación de confianza y cooperación, por su cooperación, por su ayuda, por proporcionarnos los equipos de nuestros compañeros camarógrafos que están tomando memoria de todo esto. La Asamblea fue presidida por Patricio Flores, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del CITATIR. Un sindicato que tiene esa fortaleza basada en su membresía, no en el liderazgo, no en la representación. Yo por eso abrazo y saludo la unidad de esta sección. Noé Ríos resultó reelecto por unanimidad, así como su comité seccional, quienes representarán a sus agremiados por otros cuatro años. Aprobada por mayoría la planilla amarilla que encabeza Gustavo Noé Ríos. Doriela Yepes, TBCN.